pero ahí creo que se puede ver bien está parejito todas las bielas tienen la misma medida ahí está excelente en tres milésimas sin embargo hay ocasiones en las que no todas están parejas y a veces tiene una o dos milésimas de diferencia una de otra y ahí no hay problema siempre y cuando esté dentro de las especificaciones pero bien, ahora ya lo empistoné y ahorita estoy chequeando el circuito de lubricación en cada una de las bielas para los que no saben cuál es el circuito de lubricación es la claridad que hay entre el muñón del cigüeñal que es este y el casquillo de la biela que es este que está aquí y esa claridad es la que permite que el aceite lubrique el casquillo y el muñón para que no se funda así que como había dicho anteriormente el circuito de lubricación tiene que estar de 2 a 5 milésimas de pulgada ese es el rango permitido para las bielas de este motor entonces aquí yo ya terminé solamente dejé la biela del número 1 para mostrarles aquí tengo el plastic cage y aquí van a ver que está tiene 3 ahí está dentro del rango hay 3 milésimas de pulgada lo cual está excelente y ahora aquí se va a ver un poco mejor la verdad es que así no hay espacio pero ahí creo que se puede ver bien está parejito todas las bielas tienen la misma medida ahí está excelente en 3 milésimas sin embargo hay ocasiones en las que no todas están parejas y a veces tiene una o dos milésimas de diferencia una de otra y ahí no hay problema siempre y cuando esté dentro de las especificaciones pero bien ese no fue el caso en este motor aquí todas quedaron parejitas pensé que me iba a quedar un poquito más ajustada era la del número 2 porque esa biela la cambié esta biela está nueva ya que la que venía aquí está torcida debido al daño que sufrieron las válvulas de la culata y mi sorpresa fue cuando la quise poner no me aquí la tengo aparentemente a simple vista no tiene ningún daño pero está un poco torcida y no no me quedaba bien pero quedó igual a todas las demás parejitos quedó a 3 milésimas de pulgada el circuito de lubricación entonces una vez ya chequeado eso ya voy a poner la tapadera de biela le echo un poco de grasa ya para ponerla y posteriormente torquearla no es necesario quitar el plastiguez se puede poner la grasa sin limpiar el plastiguez eso no va a afectar en nada otra cosa que quiero aprovechar es comentarles que cada una de las tapaderas de biela viene hermanada junto con la biela pueden ver este corte que parece que estuviera quebrada es por eso que estas no pueden ser intercambiadas no puedo cambiarlas de posición y si hay que cambiar una biela hay que cambiarla completa aquí con estas bielas no puede haber confusión porque estas tienen un número estampado por ejemplo esta es la 1 y este mismo número está estampado en la biela pero en la nueva no es así no viene marcada según el número de cilindro pero tiene una serie de números que son únicos y viene estampado el mismo número en la tapadera de biela y en la biela así es de que ahí no hay confusión entonces una vez medido el circuito de lubricación ahora voy a pasar a torquearlas y el valor de apriete que llevan estas es de primeramente 50 libras a cada tornillo y después hay que adicionarle 90 grados para los que no saben cómo dar esos grados ahí tengo un par de videos donde muestro cómo se le dan esos grados a los tornillos una vez dando el par de apriete a cada una de las bielas lo siguiente es probar el juego axial que hay en cada una de ellas el juego axial es este ahí se puede escuchar cada una de las bielas tiene que tener ese juego una vez chequeado el juego axial en cada una de las bielas ya está terminado el ensamblaje del cigüeñal y los pistones y ya lo siguiente sería armar lo demás atimpar y poner todos los accesorios del motor aquí ya está empistonado y encamisado así que yo voy a seguir avanzando para y voy a empezar a torque las de las